hola mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 aquí me acompaña mi bebé para los que están viendo el vídeo está fascinada con el micrófono y bueno quisimos presentarla y que saliera y Angélica está fuera de cámara quieres tú también saludar no te da demasiada vergüenza a ella sí le da demasiada vergüenza debo de hecho aprovechar para decir que el otro día le dije a Angélica que es mi esposa que saliera conmigo en un vídeo para instagram el que era como bailando como en un barrio la idea era que saliéramos los dos bailando y yo le dije bueno para que bailes tú conmigo y ella como que me dijo sí sí y después cuando cuando ya faltaba poquito para grabar vino y que mira yo no quiero salir en el vídeo y yo así son las cosas no crías cuervos para que te saquen los ojos entonces qué tal qué te parece mi amor qué le parece el podcast va a decir algo no no sé cómo el micrófono que se puede dar un corrientazo y nos demandan nos demandan bueno hija nos despedimos decimos adiós a toda la gente dígales ahí suscríbanse a mi papá por favor claro hija cómo le van a decir que no a un bebé y nosotros entonces seguimos aquí te ayudo estás bien todo fino ok bueno bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 qué les iba a decir nada que es fascinado estoy enamorado de mi bebé como es normal y cualquiera que tiene bebés lo lo sabe como dicen los padres no no te puedo explicar que es la frase más condescendiente condescendiente y la dilla que existe cuando te dicen no te puedo explicar lo que es tanto amor y uno como que bueno pero no me no me humilles no no me pongas como una persona que no ha amado pero es la pura verdad miren qué les iba a decir a ver tantas cosas hablando justamente de de mi bebé y de lee que está por cumplir va a cumplir seis meses ya no cómo pasa el tiempo qué cosa tan impresionante en cualquier momento ya estoy teniendo los primeros problemas porque bueno no sé este cualquier tipo de problema de verdad es que me todo me da pavor tantos problemas y sobre todo cuando uno piensa en las cosas que uno hizo y las imprudencias que uno cometió sobre todo digo yo siendo adolescencia menos mal que faltan bastantes años igual el tiempo pasa rápido y pero siento que es una etapa que debe ser traumática y horrible para el padre y también para para el hijo está viviendo la locura de la adolescencia el padre la está viviendo a través de su hijo que es lo más loco no y pero el punto es que el otro día le pusimos para los que están escuchando me puse el codo así como para poner los dos brazos en la mesa en una pose que yo luciera como una persona interesante y peleé el codo y me fui para abajo y me dio vergüenza mientras grabo no lo que les iba a decir es que ella estaba por cumplir seis meses el otro día estaba así como súper inquieta y dije coño porque ya había ya le había puesto unos vídeos que son como vídeos para recién nacidos que lo habíamos probado la verdad no como para poner así como unos malditos al bebé frente al televisor y que al final el bebé agarró el televisor sino momentos así que estaba como muy muy fíjense como me cuide que me juzgaran no porque con los bebés es así que todo el mundo si hay algo seguro es que todo el mundo cría a su bebé mejor que tú o sea nadie lo cría igual que tú o tú un poquito mejor no todo el mundo cría a su bebé mejor que tú o sea ese es el tono con el cual la gente te habla de sus bebés como que bueno el mío tú sabes que si es un bebé que vale la pena pues un bebé decente y uno con su bebé que es una indirecta mi bebé me estás diciendo mi bebé es una mierda o algo así en fin hay bien unos vídeos que son para recién nacidos que son como unos vídeos en alto contraste y así son un poquito un poquito extraños de ver la verdad y para uno que no tiene esa visión como no desarrollada que tiene un bebé no ellos ven así como medio como un miope de hecho el otro día busqué un vídeo así que cómo ven los bebés y evidentemente en youtube hay un vídeo así como unos filtros para que tú entiendas cómo cómo ve un bebé y como a qué distancia enfoque y así entonces el otro día le puse por primera vez una vaina que se llama Mrs. Rachel la señorita de señora Rachel que muchos de los que tienen niños me imagino que la conocen es esta youtuber gigante de videos infantiles que la verdad son excelentes porque son vídeos muy sencillos muy que van al grano y que son hechos de verdad como para un bebé no son como algunos vídeos que tú ves que que están como hechos como para adultos como siento yo que las películas y aquí un breve breve paréntesis pero yo siento que las películas animadas ahorita son como para adultos o sea como que ya ya no hay un esfuerzo en que sean para niños ni siquiera y doy por ejemplo la película de las tortugas ninjas que es una película para adultos o sea no no creo que exista un niño que le haya gustado esa película las tortugas ninjas que todos los personajes son como marrones y no sé como como no sé no me no me gustó nada esa película las tortugas ninjas la verdad y me gustan tanto las tortugas ninjas que quise que me gustara la película y la vi y sabes cuando algo mientras lo estás viendo no te estás gustando y tú mismo te estás reafirmando y que si me gusta si me gusta la nueva película de las tortugas ninjas no la estás disfrutando estás así con esta cara con cara de culo me encanta entonces me puse a ver esta señora rachel y me pareció fascinante porque los vídeos tienen demasiados views o sea me puse a ver yo soy fanático de los temas de los números como ustedes han podido ver con respecto a cualquier tipo de estadística número de billete vainas de tamaño de terreno todo lo que es tamaño me llama la atención de cualquier tipo es como una vaina como una especie de fijación la verdad y me puse a ver porque vi que vídeos de 600 millones 400 200 millones de vídeos que es una locura de vídeos o sea son ya el tipo de número en el cual la señora rachel graba el videíto y que mamá mamá dada dada corte y se monta en un porsche y se va picando caucho y te dices no lo puedo creer no lo puedo creer que esto está sucediendo y me vuela la cabeza porque uno como creador de contenido también todo el tiempo está viendo qué coño hace o sea que va hay una nueva te inventas que que se te ocurre que sea distinto o que si no es distinto que sea que pegue es difícil o sea la verdad porque tienes que estar dándole todo el tiempo y es mucho ensayo y error y también pasa que por otro lado empiezas a hacer algo y medio funciona entonces te quedas medio pegado con eso entonces es como tiene que haber como un juego constante aunque el otro día estaba pensando y les comparto esta reflexión interna que tuve sobre la comedia y la repetición que estaba hablando justamente con angélica de comediantes que fueron como muy famosos como decirte un cantinfraje o un el mismo chespirito y tú ves que son genuinamente de los artistas hispanos pueden ser están definitivamente entre los más masivos a nivel de televisión y la vaina era repetición tras repetición tras repetición o sea si tú veías el chapulín colorado el chapulín colorado todos los episodios era la misma vaina por cierto a mí me gustaba más el chapulín colorado que el chao pero eso es otra conversación me imagino que seguro chespirito también tenía sus sus vainas favoritas y había otros programas de él ese que eran como él y el y el y el y el señor barriga que eran los dos como como unos ladrones unos tipos como con una barba una vaina si eso era una cagada ese ese sí me parecía que era como capaz de ser era como más para adulto no sé pero tú ves que el chavo es repetición pero que pequeñas variaciones de situaciones pequeñas situaciones que son distintas pero siempre es lo mismo y no no lo digo como crítica lo digo como la importancia de creerse que pegaste un modelo y repetirlo sin ningún tipo de de caradura ni vergüenza ni de nada porque la vaina simplemente funciona y siento imagínate si chespirito hubiese entrado a una etapa intensa y que no es que a mí me conocen sólo por hacer este tipo de chiste yo me voy a poner a hacer stand-up cualquier vaina la hubiese cagado estoy seguro si además pegaste una vaina tan masiva listo y eso lo digo porque por la señora rachel que se pone su braga para el que no la haya visto es una mujer de 40 años que se pone una franela fucsia y una braga y jean y se lanza una obra trancada de dada mamá mamá water more water que debe quedar agotada esa mujer no cuando graba pero tiene muy buenos resultados y estuve leyendo sobre el canal ella empezó como en en la en la pre pre pandemia del año 2019 qué buen momento para empezar además no o sea lo que son los timings también y y el canal simplemente pegó demasiado duro y y me hizo ponerme a buscar otras cosas infantiles porque dije oye pero qué más es así súper masivo y conseguí esta vaina que tampoco conocía porque además le pregunté fue angelique que mira pero que hay así más famoso para para carajito porque como ella ya vivió todo eso con luna y este este del reino infantil que tiene unas canciones con unas animaciones que literal es una gallina es una gallina que se quiere cuadrar una pata no un pato o sea una gallina un gallo que quiere salir con una pata es la vaina y y el gallo y una parte que anda en el agua así como paseando en el agua junto a la pata que me pareció además a nivel visual genial el la escena de la gallina en el agua como si fuese un pato pero son unas animaciones como muy no sé si feas es la palabra la verdad pero son unas animaciones que no definitivamente no es disney y son más básicas se notan como más de computación todo eso lo hacen con computadora pero cuando se ve como no sé que tiene como ese look de iba a decir el render pero es que todo es un render como sí que es como muy muy una una animación básica pero que se nota que igual costó billete o sea no es una cosa así esa sencillita que es un dibujito en dos dimensiones que se mueve así no es ya una gallina que canta y que hace unas vainas pero no no es como disney justamente porque para que fuese disney tienen que invertirle un nivel de billete porque la animación es demasiado cara o sea yo recuerdo que cuando el par de proyectos en mi vida en el que estuve expuestos a números de presupuestos de animación es simplemente horrorizante o sea tú dices no sé por qué alguien se arriesgaría a hacer algo animado es muy muy peludo siento que de verdad es un mundo donde sobrevive gente que le guste demasiado pero el punto es que el reino animal o sea si la señora rachel tiene muchos followers y muchos suscriptores en youtube el reino animal el reino infantil mentira el reino animal el reino infantil tiene 65 millones de suscriptores en youtube o sea es una locura y tiene cantidad de vídeos que están por encima del de los mil millones de reproducciones el reino infantil puras canciones y esa vaca me gustaba a mí porque soy una pata en el campo y uno dice no puedo creer que esta vaina tenga dos mil millones de reproducciones me vuela la cabeza tanto que fíjense todo el tiempo que llevo hablando con ustedes del tema porque estos son los temas que a mí realmente me interesan además el nivel de producción el nivel de regreso que tienen inversión es ese tipo de vainas porque eso no es no estás negociando con el que le compone los temas a Bad Bunny que es un tema no estás negociando literalmente con una vieja argentina que compone puras canciones así y toma de su matera la niñita linda en el campo la vaquita y el burrito y uno mierda y cuando vas a ver que cuánto tiene esto de reproducciones mil ochocientos millones de reproducciones y uno dice wow definitivamente no entiendo nada del mundo del entretenimiento dicho eso y hablando del mundo del entretenimiento les quería decir que me voy a estar presentando con Noches en Miami si están aquí en la ciudad les recomiendo muchísimo mi propio show es el 15 y 29 de marzo Noches en Miami en el Tower Theater de la calle 8 es una zona perfecta también para que vayan antes y se lancen un predespacho o un after también puede ser after del show yo soy más de after debo decir o sea porque siento que el predespacho el punto es a mí lo que nunca me ha gustado el predespacho imagínense empiezo recomendando el predespacho para mi show ahí en la calle 8 y me desvío lo que a mí me molesta el predespacho es que yo soy una persona que me instalo entonces yo si ya estoy en un restaurante un bar que a mí me gusta y ya me estoy tomando un segundo trago y estoy hablando paz ahí la estoy pasando bien es como que ay pide la cuenta que tenemos que ir para el show ya me jodiste el bar o sea yo me quiero quedar ahí en un solo lugar por eso a mí nunca me cambio si tú vas after ya tienes las dos pues igualito llegas a la hora de tu show ves tu show gozas una bola y después ahí si sales y te caes a kurda o lo que sea que te guste a ti lo digo porque sé que escucha mucho periquero disculpen y el 16 de marzo voy a estar con la segunda función de noches en Orlando todo esto lo consiguen en lesvarela.com este 22 de marzo en Santo Domingo República Dominicana el 10 de abril en Cali el 11 de abril en Bogotá 12 de abril en Bucaramanga el 13 de abril en Cúcuta 14 de abril en Medellín 16 de abril en Cartagena y el 17 de abril en Barranquilla es la gira colombiana que me hace muchísima ilusión a los que están allá tickets en lesvarela.com voy a estar en Puerto Rico el 4 de mayo por primera vez en mi vida vuelvo a Canadá por segunda vez Vancouver, Toronto y Montreal Seattle el 14 de mayo y Europa voy a estar en Amsterdam, Dublín, esto empieza el 21 de mayo Londres, Múnich, Berlín, Zürich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña y esa es la gira europea y luego las fechas de Latinoamérica Quito, que es en agosto Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima de nuevo todo lo consiguen en lesvarela.com Dicho eso, la primera noticia de hoy que me pareció, bueno, me llamó la atención para hablarla es que encontraron en Alemania una fosa común con mil esqueletos encontraron, repito, en Alemania una fosa común con mil esqueletos y no, no es lo que usted está pensando ¿no? porque uno escucha esa noticia, yo leí esa noticia en Alemania encontraron una fosa común con mil esqueletos y dije, ahí está la porquería, ¿no? otra vez, ¿no? siguen cayéndose las caretas y no, lo que pasó es que estos esqueletos que encontraron son producto de una fosa común como donde estaban de una, producto de una plaga de la edad media o sea, en la edad media yo no sabía esto y lo supe gracias a esta noticia por eso, eso es lo bueno de leer noticias y por lo cual a mí me ha gustado leer noticias toda la vida porque tú lees noticias y lees noticias y muchas realmente no te traen absolutamente nada pero de repente en una noticia lees un datico tan bueno tipo este, ¿no? que, ah, por cierto no puse para nada el el cronómetro y después me puedo quedar hablando y se para la cámara y yo sigo hablando en fin ¿qué les iba a decir? ah, bueno, nada que en la edad media habían plagas a cada rato no era así como que la gran plaga de 1480 y luego la gran plaga de 1530 no, era a cada rato venía una plaga entonces estaban excavando en el centro de la ciudad de Nuremberg y encontraron estos mil esqueletos, ¿no? que, que bueno, no para los arqueólogos están gozando una bola porque encontraron mil esqueletos y después encontraron y se creen que hay mil quinientos más o sea que faltan muchos, ¿no? y no, los arqueólogos están gozando porque a los arqueólogos les fascina encontrar unos huesos o sea, a la gente que más le gustan los huesos son los arqueólogos y los perros no hay más nadie así que le gusten mucho los huesos así que tú digas, oye, sí de verdad lo mío, lo mío, lo mío son los huesos no hay tanta gente no tiene tanto no hay mucho fan del hueso fíjate, tan importante que es el hueso y poco fan del hueso ¿cómo supieron de qué época son? porque hay gente también que es muy ignorante y dice, ¿cómo saben? ¿cómo le preguntaron a esos esqueletos? ¿de qué época eran? pura mentira no, ellos lo saben porque hacen esta prueba la prueba de carbono de radiocarbono que según tengo entendido yo recuerdo que yo entendí lo que era esa prueba una vez que vi un documental creo que puede ser de no sé si NatG o Discovery pero esta vaina del paño este que tapaba a Cristo ¿cómo se llamaba esa vaina? el sudario de Cristo sudario de Cristo sí, el sudario de Cristo era como una tela que encontraron una tela de lino que supuestamente había sido la tela que había tapado a Cristo así después de muerto ¿no? como esa sábana que estaba ahí eso era el sudario de Cristo entonces el documental duraba una hora y explicaban cómo lo encontraron porque la vaina era que cuando era una tela así como súper vieja y la pasaron como por unos rayos X y ahí se veía como le medio la marca que tenía la tela como de estas fosas de la cara y tenía como una barba o sea, sí se parecía que jode a Cristo la verdad a la versión como clásica de el Cristo así que atire ¿no? y y hacen todas las pruebas y al final como ponte que el documental dura una hora en el minuto 58 y que y entonces las pruebas dijeron que no que el sudario de 1962 era toda una mentira y uno que no o sea entiendo que tienes que hacer contenido pero coño se pasan y entonces nada encontraron esta fosa común dice la prueba de radiocarbono dijo que que estos esqueletos eran como entre mil cuatrocientos y mil seiscientos algún año por ahí y esta gente consiguió también una nota de mil seiscientos treinta y cuatro que estaba así como en el en el en la fosa común que dice que detalla un brote de peste que mató a más de quince mil personas entre mil seiscientos treinta y dos y mil seiscientos treinta y tres y dice que dos mil personas fueron enterradas cerca de San Sebastián Espital que es el sitio donde está la excavación esta que consiguieron las fosas comunes entonces lo otro que leí es que en la edad media había una peste cada diez años cada diez años venía una peste así que se murió un gentío o sea de verdad que la edad media cero higiene puro rey autoritario ningún tipo de estado de derecho en la edad media iglesia oscurantista o sea es la peor época para ir porque siento que aunque sea en la época que sí que estaban haciendo las pirámides igual era todo horrible para todo el mundo pero estaban como construyendo una vaina aunque sea como unas conquistas algo la edad media era como que todo el mundo y que nadie piense era como sí una época horrible siempre de las eras antiguas la edad media me parece la peor y siento que también debe de ser rara esa época así como tipo inicios de 1800 o mediados de 1800 que ya como que había unos conocimientos más de que tipo coño te tienes que echar un baño de vez en cuando o sea ese tipo de vainas como que se sabía más y que no mira fuiste al baño no bueno límpiate o sea ah sí me tengo que limpiar sí sí no por favor ah ok no sabía creo que fue como en esa época que empezó así como que a salir esas cosas ¿no? y y qué más y bueno nada esa es la noticia que consiguieron un poco esqueletos en 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 Alemania este buen momento para el arqueólogo los arqueólogos también se den la y ya leyendo noticias dicen todos los días leen noticias y dicen nada y le dice a la esposa que leíste en las noticias bueno nada o sea lo mismo lo de Gaza Ucrania que parece que no no le van a a seguir mandando presupuesto y ayuda militar y de hueso sin nada casi nadita de hueso otra noticia que leí que me pareció que es importante sobre todo aquí en Estados Unidos que en el en una de los del del de las cámaras estas como no sé senadores diputados eso sí no estoy exactamente claro de dónde fue aprobaron un por unanimidad además un proyecto de ley que podría prohibir tiktok aquí en Estados Unidos entonces lo que pasó fue que ellos crearon esta ley que básicamente lo que prohíbe no sé específicamente cómo lo va a decir pero la preocupación que tienen aquí en Estados Unidos con tiktok es que es una empresa china y hay una ley en china que si el gobierno a cualquier empresa china le pide la información que a ellos se le dé la gana esa empresa tiene que dar esa información al gobierno chino sin ningún tipo de discusión qué quiere decir esto que bueno que el gobierno chino pudiese estar viendo bueno qué hace Biden en la noche mientras caga qué cuentas de tiktok cuántas veces se paró en la noche cosas así o un diputado o cualquier carajo que ellos le quieran seguir la pista un ejecutivo que les está haciendo la guerra lo pueden interceptar pueden ver toda su ubicación con tiktok en fin es como un problema de seguridad grave aquí en Estados Unidos que además es una cosa de estas que tiene apoyos de ambos lados tanto del lado republicano como el demócrata piensan que tiktok es como evidentemente no todos porque había también facciones que eran así como siempre qué interesante como que cuando hay unanimidad hay como los que están más hacia el centro están de acuerdo y los que están más hacia los extremos también están de acuerdo entre ellos porque dicen eso es una violación a la libertad de expresión de los norteamericanos y toda la vaina entonces la ley lo que prohíbe es que una empresa tan tan grande que además que pertenece a un gobierno que es considerado vamos a decir hostil así según la misma comunicación oficial no quieren que una una empresa así esté teniendo acceso a data de los ciudadanos norteamericanos que me parece que tiene toda una validez además entendiendo como es China y que además es una cosa que uno puede notar porque yo recuerdo por ejemplo en par de momentos en los que esta misma situación se estaba cocinando cuando el presidente de TikTok lo llamaron a declarar frente ahí frente al como el comité que estaba llevando el tema de TikTok y de la seguridad etcétera y en otro momento que también estaba sucediendo algo así tú veías como TikTok te empezaba o que sea yo que estoy aquí en Estados Unidos te empezaba a bombardear con información del tipo que los favorece a ellos y me pareció interesante que eso que lo ves que es una aplicación que la verdad todas son así porque justamente esa es parte de la gran discusión que hay ahorita tanto Facebook como Twitter como TikTok son todas plataformas que tienen activismo político y que tienen sesgo de uno y otro lado pero el punto es que bueno esta ley no fue aprobada o sea fue como preaprobada como para me imagino que ahorita está en esta etapa en la que ya la fue aprobada para que vaya la votación definitiva si la si la aprueban o no en caso de que la aprueben no estaría permitido que TikTok opere en Estados Unidos que además es uno de los mercados más grandes e importantes de ellos y de todo el mundo porque realmente es el país donde se mueve más el billete a nivel de de ads y de todo eso y ellos la opción que les daría el gobierno es que vendan TikTok a alguna empresa americana a un consorcio a lo que sea que no sea chino o sea ese es todo el peo de ellos mira no puede ser TikTok chino porque no se puede pues porque si el gobierno les pide a ustedes cualquier vaina siempre va a haber un carajo un diputado un militar un bicho importante que no debería tener TikTok que va a tener un celular con TikTok y lo van a ubicar y puede pasar una vaina lo otro es que por otro lado no han no han dado pruebas de que haya China usado como la localización del TikTok para nada o sea no hay pruebas tampoco de eso pero es una como una preocupación de seguridad grave que hay aquí en Estados Unidos me parece muy interesante en el sentido de que esto es así como un el apocalipsis para los creadores de contenido yo estaba pensando justo en una de esos pensamientos fíjate que lees una noticia así y te conecta con una cosa tan absurda hay una una mujer que me sale en TikTok que se llama Kelly algo Happy Kelly algo así es una catirita que baila y baila super arrecho y cada vez le ha metido más producción a su cuenta y hace muchas cosas con con gris green screen y con efectos y con todo este tipo de cuestiones y y la verdad es esa gente que le echa mucha bola y que tú la ves que ha ido creciendo porque son de esas cosas que además ves esa gente que ha ha explotado explotó en la pandemia yo recuerdo que a mí me salió por primera vez en TikTok ella haciendo con otra chama un baile que si de la canción de esa de Rasputin que estaba como pegada en TikTok y imagínate que ya se suena como antiguo a nivel viral y y la Eva baila arrechísimo como con mucho estilo las otras personas con las que ella hacía colaboraciones también arrechísimos pero fue ella la que se despegó y el canal cada vez mejor 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 y ahorita vi que ella está embarazada y que igual estará haciendo sus bailes y todo pero sé que tiene ya como puede ser una mujer que tiene como siete meses algo así y y siempre siempre me salen los videos de ella haciendo su TikTok que además una vez recuerdo que vi la cuenta de ella y me metí así pero cuando llegas hasta el final como para ver cómo empezó esta Eva y veías que era una persona de estas que es una bailarina profesional como en cosas de Broadway como ese tipo de producción bailando bailando así no a un protagónico sino entrompando como un bailarín que vive de eso que me parece además un modo de vida que debe ser dificilísimo como cualquier cosa artística pero siento que bueno también para el bailarín hay como muchos campos donde él puede trabajar también pues es en televisión es el show en vivo es dar clases de baile cursos competencias en fin me imagino que hay todo un mundo de baile rechísimo pero el TikTok fue muy bueno para los bailarines definitivamente para los buenos bailarines y cuando leí esta noticia lo primero que pensé fue en esa Eva que dije coño y esta Eva que tiene esa es literal toda su opuesta en su cuenta de TikTok por más que seguramente ella tiene igual un montón de followers en Instagram y en otras redes sociales con permiso voy a tomar agua su fuerte es TikTok y pensé coño este tipo de Eva que le ha echado tanta bola a su cuenta de TikTok ahorita vienen y por todo este peo conflicto de China con Estados Unidos tienen que cerrar esa vaina y no sigue la cuenta o sea y la Eva o que hace se tiene que mudar de país para seguir usando el TikTok como funciona en ese caso pues siento que claro hay mucha gente que se ve súper afectada porque sobre todo siento al final creadores de contenido son los que se ven más afectados porque al final son los que viven de la vaina el usuario va a poder seguir consumiendo ese mismo tipo de contenido en Instagram en Twitter en YouTube con los shorts con todo eso es lo mismo todo el mismo contenido se recicla en Facebook pero pero me pareció me llamó mucho la atención y me genera mucho interés en que va a terminar esto porque también no me imagino los chinos vendiendo o sea a la compañía la empresa china no me la imagino vendiendo TikTok a Estados Unidos o no sé cómo pasaría porque le tendría que cambiar el nombre o venderla y de alguna llegar a algún acuerdo en el cual le siguen pagando por el nombre a TikTok por el uso del nombre como una especie de franquicia de la red social o sea no sé cómo cómo se usaría qué iba a decir hoy hoy me pasó una cosa súper loca que es que hay una en Instagram hay esta opción de crear canales de difusión que son canales que tú puedes crear yo no sabía que nada de esto existía eso me lo contó Ángelo Colina y me dijo no estos canales de difusión que tú puedes crear para un show en específico el canal de difusión de show en Madrid por decir entonces eso es para que se meta solo la gente que vive en Madrid entonces así no tienes que estar molestando con el anuncio a nadie que no sea de la ciudad entonces vas creando tus grupos y oye qué interesante eso a mí me encanta desde que aparecieron las redes sociales todo lo que tiene que ver con redes sociales me parece fascinante y oye qué interesante eso voy a ver agarro mi Instagram y no tengo la opción y digo coño pero entonces no tengo la opción entonces busco de una fui a Google ¿por qué no tengo canales de difusión? entonces no que canales de difusión es una una aplicación una opción que está una herramienta que está probando Instagram y que le está llegando a algunos usuarios y otros no pero eventualmente le va a llegar a todos y yo digo coño pero ¿por qué? me molestó y total que eso fue hace meses hoy otra vez no sé por qué veo algo de un canal de difusión me llega una notificación de un canal de difusión que habían abierto algo así y dije otra vez coño ¿qué pasa? que no tengo canales de difusión entonces veo me meto en Instagram y no lo tengo ¿no? habilitado todavía actualizo la aplicación no lo tengo y bueno perfecto y me puse como en la parte de configuración y llegué hasta un lugar donde entré en ayuda que empiezas a hablar con un bot que te va atendiendo y hay un momento que te da la opción de chatear con un agente ¿no? de atención al cliente y dije chatear con el agente por favor va a ser primera vez en mi vida que logro hablar con alguien de atención al cliente que trabaje en meta y y me escribe ¿no? una una chica ¿no? vamos no va a decir su nombre real vamos a decir María entonces María me 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 no 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 tengo no tengo esta cuestión de los canales de difusión y sé que está activo hace meses pero no lo no sé porque no lo tengo activo entonces ella me 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 escribe sí lo que sucede es que eso es una herramienta que la aplicación está probando y la están dando primero unos usuarios y luego otros ¿no? entonces yo me quedé así dije bueno ok como vi que efectivamente era un ser humano con el que yo estaba hablando le dije ok María lo que pasa es que soy comediante le puse así te explico mi caso tal cual soy comediante y otros amigos colegas me han contado de cómo lo están usando para sus shows y lo útil que les es para informar a dónde a dónde se van a estar presentando y oye y es una herramienta que me gustaría yo también poder usar yo uso mucho la red social de ustedes y me gustaría poderlo usar o sea me gusta quiero poder tener disponibles todas las herramientas ¿no? entonces ella me dice y que entiendo por perfecto tu caso me permitas tu teléfono para que yo te llame y te explique y yo le dije sí claro o sea no hay ningún tipo de problema le dije o sea me parece genial porque pensé me va a llamar y vamos a poder hablar de la vaina y tipo como cuando llamas al banco y que ya va déjame meterme aquí no si lo tienes apagado déjame prendértelo no que siento que así debería ser y cuando me entra la llamada contesto y era una venezolana y que hola no lo que pasa es que eso sí eso es una herramienta que la aplicación bueno no la tiene todo el mundo ellos la van soltando pero te debe llegar ya pronto porque además tú estás verificado y usas mucho la aplicación entonces ya pronto debe estar con la actualización y yo me quedé como que no le dije nada para no ser un patán pero pensé coño esto es lo mismo que me acabas de decir en el chat ahí está llorando mi bebé molesta con que me con que me llamaron este y me dice o sea yo sentí y discúlpenme que capaz estoy loco que ella era una venezolana y se dio cuenta que estaba hablando conmigo y dijo voy a aprovechar para llamar para saludarlo porque al final y que bueno le da un placer se cagó en la risa y yo no joda entonces le dije gracias 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 o sea le la verdad la traté súper bien pero me dio un poco barrechera yo quería que me que me ayudara saben que hay una cosa que es que el que cuando te reconoce gente es algo que genuinamente prácticamente nunca sirve para nada o sea no tiene como ninguna aplicación real vamos a decir lo único maravilloso es cuando te reconoce alguien en un restaurante en una tienda fíjense que me pasó esto cuando me fui a comprar mi traje para mi boda y discúlpeme si ya conté esto pero entré a la a la tienda que era no sé qué tienda era creo que era Guess algo así y y yo soy un tipo genuinamente ahorrativo o sea yo pensé tuve esta opción de decir bueno será que me compro un traje bien arrecho una vaina no sé un Dior no sé qué coño marca vende traje un Valentino no sé qué vende traje así pero arrechos de súper calidad porque aquí estaban a un buen precio no era lo más barato pero es una vaina que está como un rango súper aceptable de pagar bueno entro a la tienda que es veo los trajes así había varios que me gustaban yo coño está chévere voy a ir a buscar a alguien que me atienda digo bueno este si alguien me puede atender y me y me reconoce una señora Led cómo está vale que no vale que aquí tú te vas a comprar tu traje me dijo y yo bueno perfecto me dijo te voy a dar mi descuento de empleada que es de una vaina así como el 35% era un descuento arrecho yo le dije en serio claro que sí o sea demasiado soy súper fan no sé qué y tal y yo me quedé o sea me compré un traje que me encantó con 35% de descuento y salí más feliz que el coño igual que una vez que un chamo me dijo yo estaba estábamos sentados como en una especie de feria debo decir que estas cosas cuando me suceden me encantan uno se hace como el que el que X ¿no? pero un chamo estaba así como en una era como un lugar que vendían como unas imagínate que es como un waffle y era como imagínate un pescado hecho con con waffle y en el medio helado o sea no hay nada demasiado deliciosa y el carajo me dice así el que está atendiendo me dice te quiero regalar uno de estos para la niña y tal y yo dije no 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 te preocupes no no mentira ya va nosotros estábamos también comprando ahí y cuando fui a fui a pagar fue que él me dijo para para brindarlo entonces yo le dije no no en serio no te preocupes y él fue súper insistente y nos dieron los helados ¿no? que ahí sí me quedé y que me dio risa porque y esto es también un cuento paralelo pero que tiene que ver con lo mismo hay una panadería aquí en Miami donde siempre que voy alguno de los empleados me ha reconocido y compramos alguna cosa y a Luna que está conmigo le regalan una galletita cualquier vaina como un detallito para ella y entonces ya la última vez se convirtió en una joda pues yo le digo a Luna Luna vente para ver si te regalan la galletita y entro con Luna así y no me reconoció nadie entonces yo igual le compré su dulce ahí y yo tenía que comprar unas cosas en la panadería y salimos de la panadería y Luna me dijo no, Let no te reconoció nadie ay 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 coño de la madre esa vaina si me si me hizo reír no te reconoció nadie un cuento que a mí me encanta de México fue un día que recuerdo que yo venía del trabajo y iba caminando hacia mi casa estaba como a tres cuadras de mi casa y un tipo me vio desde el otro lado de la calle fíjense esto es una situación real y me dice ¿qué fue Let Varela? y yo volteo así ¿no? lo veo le hago así y el tipo me dice aquí no te reconoce nadie y yo me quedé que verga pero está bien o sea sí efectivamente no me reconoce nadie pero no me lo tienes que gritar desde el otro lado de la calle mamagüeo este pero me hizo cagarme de la risa y es un cuento que siempre que siempre lo cuento porque me me causa gracias 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 imagínate tú ¿qué era lo otro que les iba a decir? ah bueno la otra noticia que está es que Mike Tyson va a pelear con Jake Paul el youtuber o sea la vaina ya está las peleas que están haciendo esta gente son demasiado locas yo pagué por una de estas peleas no recuerdo cuál fue sé que pagué por una de fue habrá sido la de sí por la de Mayweather Mayweather y y Logan Paul que ese carajo después de eso yo creo que no quiso pelea porque habrá visto la pelea y de verdad sí se notaba un nivel de diferencia muy arrecho en la en la pelea o sea siento que el hermano ha sido más inteligente porque el hermano ha peleado con pura gente que además siento que se nota que están como medio que es un poquito como lucha libre pues o sea que está ya planeado mira así va a ser en el ring tal como si fuese una película yo siento que son así tal cual y así lo sentí porque vi una sé que creo que estoy casi seguro que también vi una de Jake Paul una de las peleas de él y entonces va a pelear con Mike Tyson varias cosas ahí Jake Paul tiene 27 años y Mike Tyson tiene 58 59 a ver Mike Tyson Mike Tyson tiene 57 años perfecto este esta pelea la van a pasar por Netflix fíjense que Netflix también algo curioso es que le están entrando al mundo de los deportes pero le están entrando de una manera súper extraña primero se lanzaron esto que era como un torneo de golf que si de golfista o gente de la Fórmula 1 en un campeonato de golf creo que era la cosa después hicieron esta como cuestión de tenis en Adal versus Alcarras Alcázar como se bueno el chamo que es un fenómeno ahorita del tenis y eso está ahí en Netflix eso no lo he visto es que no me no me hay algo en Netflix fíjate tú lo importante que es la relación que uno tiene con una marca y con lo que te ofrece ellos cuando hacen eventos en vivo hay algo a mí que no me llama la atención verlos igual que si ellos tengo entendido que van a empezar a transmitir la lucha libre también en vivo el año que viene me pareció leerlo cosa que me parece que tiene toda la lógica del mundo porque la lucha libre es un show fantástico yo recuerdo sobre todo para niños yo cuando era niño veía la lucha libre que la pasaban en este espacio que se llamaba Sábado Mundial para los que recuerdan que son como de mi edad millennials que existía en RCTV Sábado Mundial Sábado Mundial por cierto es un concepto que creó Carlos Sicilia y y Sábado Mundial lo que era era una idea muy arrecha porque era era la la parrilla de programación de RCTV creo que como decir desde las 3 de la tarde o las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche era como lo que competía contra Sábado Sensacional que era este show de variedades con música y así y Sábado Mundial lo que así era como que tenía fragmentos de distintos programas pero no los pasaban completos sino pasaban un pedacito de uno y un pedacito de otro tipo ejemplo tenían los gradadores americanos y pasaban un pedacito de los gradadores americanos después entraba una vaina que era como una como una cámara escondida francesa y después entraba una pelea de la lucha libre y luego entraba la segunda parte del episodio de 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 gladiadores americanos y entonces así tú terminabas de ver el episodio de gladiadores americanos pero estaba muy bien diseñada la programación porque si por ejemplo si tu favorito era como era mi caso gladiadores americanos yo me veía yo quería ver todo porque yo quería ver cuando saliera el final de gladiadores americanos y en el medio veía vainas que de repente no me llamaban tanto la atención pero en general todo en sábado mundial era súper divertido los programas que tenían ahí o sea me parecía mucho más divertido ver sábado mundial que ver sábado sensacional que era una cosa horrible y y qué más y bueno y es interesante como está como se está abriendo ahorita Netflix al tema de la de los deportes al tema de la transmisión en vivo ya lo hicieron con el siento que también lo que se han sabido es usar un poquito los momentos adecuados siento que también que por ejemplo va a ser normal que de repente en algún momento el Oscar lo transmitan por Netflix porque ya cuando empiecen a como a terminar de cambiar esos modelos de negocios que ya la televisión evolucione por completo a puro streaming y ese tipo de cosas que todavía queda ahí como esa esa luchita van a pasar muchas cosas interesantes con estas plataformas tipo Netflix de transmisión de deportes transmisiones en vivo y con muchos cambios estrenos de películas bueno estrenos de películas en vivo porque la ves así pero pero me parece muy llamativo lo que están haciendo y esta pelea sí obvio de Tyson versus Jake Paul me parece una completa locura me parece hasta no voy a decir peligroso pero pero no sé siempre al final es gente cayendo sacoñazos en un ring y y un tipo de 58 años coño ya no además no sé en qué situación está Mike Tyson sé que hasta hace unos años estaba en muy buena condición física así que no estará tan mal pero no este carajo por más que no sea un boxeador serio tiene 27 años o sea un chamo y yo de nuevo siempre digo va a llegar un momento en el que se van a empezar a ver unos eventos por pay per view que sí Floyd Mayweather versus 58 gallinas con picos con clavos no sé unas vainas así como que tú dices pero que te genere curiosidad lo suficiente para que tú digas mierda cómo es esta vaina Floyd Mayweather versus tres tiburones como de este tamaño pero ¿dónde va a estar él en el agua? no él va a estar fuera del agua y él les pega coñazo con los guantes bueno pero ahí siguen a Mayweather este no sé siento que se van a ver cualquier tipo de evento loquísimo pero ya se verá igual debo decir que me da un poquito de fomo no ver esta pelea que es al final creo que lo que ellos siempre logran que es como que como que tú digas incluso cuando eres como hater y que bueno este huevón ojalá Tyson lo joda y al final está todo cuadrado y en fin bueno eso es todo por hoy la verdad esas son las noticias que tengo se les quiere mucho me alegra que hayan conocido a la bebé a Lee ahorita ya la estoy escuchando por ahí que está hablando les recuerdo que me voy a estar presentando en Miami este los viernes 15 y 29 de marzo voy a estar con la segunda función de noches en Orlando este 16 de marzo y el 22 de marzo estaré en Santo Domingo Colombia inicios de abril Puerto Rico Canadá Seattle Europa Latinoamérica todo eso disponible en ledvarela.com así que dicho eso gracias espero que hayan disfrutado el episodio recuerden siempre suscribirse darle like se les quiere mucho y nos vemos en unos días bye yo no 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 Gracias por ver el video.